Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y vamos a seguir con el Road to Imperio, casi digo Road to 110, madre mía como estoy. En fin gente, os voy a comentar un poquito qué es lo que tengo pensado hacer, también en qué he avanzado, cuántos puntos tenemos, que son bastantes. Mira, eso lo voy a enseñar ya de primeras, la clasificación, os recuerdo que estamos en el mundo eunomía y vamos a ver, ya estamos en 823, bien, estamos ya casi con 17.000 puntos y no va mal la cosa, en cuanto a los puntos rapiña ni lo he intentado gente. Los primeros días estuve ahí haciendo puntos rapiña y de todo, pero como ya sabéis dejé de jugar unos cuantos días y no sé, perdí bastantes días de producción, me quitaron los puntos, tenía como 10.000 de brío, pero aún así me vino uno grandote, me lo quitó todo y no sé, voy a pasar de los puntos rapiña en verdad, simplemente lo haré para conseguir oro y punto, ¿sabéis gente? Antes de que se me olvide, he leído vuestro comentario sobre el tema del consumo de vino y el tema de que, pues que debería hacerme una quinta colonia de vino más que nada porque voy a sufrir esto. Veréis gente, os explico, ¿de acuerdo? El mármol es infinitamente más valioso que el vino. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por ejemplo, fijaos, el vino lo puedo comprar en la tienda, ¿sabéis? Y si consigo mucho mármol, puedo llegar a intercambiar mármol por vino. En cambio, intercambiar vino por otra cosa es más difícil. Es fácil también porque el vino normalmente sobra, pero cuando no sobra y lo tienes que cambiar, lo sueles querer cambiar por algo bueno, como es el mármol. Yo en mi opinión, algo que no he comentado nunca, es, ¿cómo decirlo? El nivel de importancia de los materiales. Yo para mí, mármol, después madera, cristal, vino y azufre. Para mí es ese orden. ¿Por qué? Mármol lo necesitas para subir prácticamente cualquier cosa, menos la academia y el templo, lo necesitas para todo. La madera también, pero la madera la produces por el número de colonias que tengas. No por una colonia solo, como es mi caso. Yo ahora mismo estoy produciendo madera con cuatro colonias. Por eso reduce el valor, pero aún así la madera lo necesitas absolutamente para todo. Pero como digo, produces por cuatro, no por uno, como es el caso del mármol. Entonces, ¿el cristal? ¿Por qué va antes que el vino? Porque si no investigas, no puedes sacar el máximo partido a los edificios, con lo cual sube el consumo de prácticamente todo. Así que por eso es muy importante el cristal. Y después es el vino, porque obviamente el vino es muy importante para abastecer la satisfacción de tus ciudadanos, pero es muy fácil de sacar. En la tienda siempre, siempre, siempre hay alguien que vende vino. De diez monedas para abajo. Este tío es un caso especial, que como no tiene ningún competidor, pues lo vende a diez y ya está. Yo, por ejemplo, ahora acabo de mandar unos barcos y quiero pagarle ocho. Si me lo acepta, perfecto. No me lo acepta, pues que vuelvan para acá las moneditas de oro y ya está, sin más. En fin, en definitiva, voy a crear la quinta colonia de mármol, porque el mármol lo necesito una burrada más. Fijaos en esto. Para subir esta colonia casi necesito ocho mil de mármol. Bueno, tengo la cantera a nivel tres. Estoy produciendo trescientos de mármol por hora, que es bastante, es mucho. Y qué tal si os digo que en unas dieciséis horas no puedo mejorar nada importante. Pero nada, o sea, nada de nada. Mirad, la muralla ya se me hace un poquito cuesta arriba. Necesito casi ocho horas. Necesito ocho horas, más o menos, para subir un nivel la maldita muralla, gente. Eso solo con una colonia. O sea que esto se ha de multiplicar por cuatro, porque en las otras cuatro también tengo que ir subiendo cosas. Entonces, trescientos por hora de mármol es una puta mierda. Así claro os lo digo, es una mierda. Y si no consigo más, me voy a ir a la puta, gente. Así que tiene una burrada más de prioridad. Aparte también las bodegas. Por cierto, el internet hoy me va fatal. Por aquí está... Por aquí hay tormenta, se ha ido la luz dos o tres veces. Y no sé, el internet me va... La descarga 0,05. O sea, no llega a nada. O sea, no llega ni a un mega. O sea, es brutal. Pero es que no llega ni a medio. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cada uno se apaña con lo que tiene, ¿no? En fin, las bodegas. Esto reduce el coste del vino que te cueste hacer cualquier cosa en esa colonia, ¿sabéis? Entonces, mi recomendación. Mirad todas las tabernas y sumad el consumo por hora de vino. Después, una vez lo tengáis todo sumado y calculado el consumo por hora, os vais a vuestra colonia de vino y comprobáis cuánto producís. Si producís más de lo que consumís, perfecto. Pero si veis que está muy justita la cosa, no os pongáis a subir la intendencia porque seguro que podéis subir otras cosas. Incluso veo más worth donar un montón en el viñedo para que suba. Obviamente no os paséis. O sea, donad una cantidad bastante más grande de la que donáis normalmente, pero tampoco os quedéis arruinados, ¿sabéis, gente? Otra opción es comprarlo y otra es saquear a colonias que produzcan vino. Esas son mis recomendaciones para que no os pase esto. Igualmente, el viñedo yo lo voy a ir subiendo a full porque no quiero que me pille. Y poquito más, la verdad. Esos son mis consejos para que no os quedéis sin vino. Y ya está, sin más. Ahora vamos con lo que he mejorado y de todo. Veréis, me he concentrado en subir la taberna porque la verdad se la tenía muy baja. He subido la taberna, he subido el puerto comercial porque es que la verdad se hacía horrible de tener que esperar a cada envío una hora o hora y media de cargar toda la mierda, ¿sabéis, gente? Entonces, pues mira, al final he subido el puerto comercial, como digo. El tema de los puntos rapiña, yo ya me olvido de él porque necesitas dedicar mucho tiempo. Hay mucha gente que habla en plan... Yo voy a producir puntos rapiña, saquéame todos los días porque de aquí vas a sacar. Y ahora el tío empieza a saquear, empieza a hacer soldados con brío y todo eso. Y después llega a pegar una pasada el último día, saquea a todo el que le sale de la polla y a la mierda a todos los que nos intentamos ganar un puesto un poquito más honrado, ¿no? Así con tu esfuerzo y eso. Que vamos, el tío que saquea y que queda con este, con el otro y de todo, también hace cosas para quedar ahí de los 50 primeros, ¿no? Pero es diferente, gente. Bueno, sin más. He subido un poquito el escondite también al nivel 5. Tengo pensado subir la tienda, muy importante, la tienda nivel 7. Pero primero quiero subir la oficina del arquitecto y quiero subir la carpintería un poquito más también. Eso para Esparta. En Vimar que he hecho prácticamente lo mismo. Subir taberna, subir el viñedo y voy a empezar a subir la oficina del arquitecto a full, gente. Pero a full. Quiero tener las dos oficinas estas, por así decirlo, un nivel o dos por encima de la intendencia. Quiero ahorrarme todo lo que pueda. La academia no voy a subirlas ya, pero jamás de los jamases porque es que tengo un balance bastante malo de ganancia de oro. Por cierto, he hecho ya un ejército para saquear a la gente. Tengo aquí lo que veis, sin más. Y es un ejército, pues mira, si me atacan daré por culo, pero no es un ejército para aguantar asaltos y esas cosas. Es un ejército para saquear inactivos. O los bárbaros. Pero bueno, es un comienzo, ¿no? No tenía nada de ejército. Así que no está mal. Después del cuartel lo he subido un puntito. Aquí también he subido un poco el puerto comercial. Y poquito más, la verdad. Me he concentrado en subir taberna, viñedo, cuartel, el puerto comercial y seguramente para esta isla... Ah, bueno, sí. La residencia al 4. No sé si llegasteis a ver que ya estaba subida. Y seguramente en los próximos días me centraré en subir un poquito los depósitos porque están un poquito bajos. Y seguramente subiré a las oficinas estas dos puntos por encima del nivel de la intendencia. Ya os digo, esto que acabo de decir lo haré con todas las colonias. Después tenemos aquí Imperio, que lo estoy preparando para subir ya la residencia de Gobernador al 4. Y en cuanto suba las dos residencias de Gobernador, crearé la quinta colonia de Mármol. Por otro lado, pues mirad, la cabaña del guardabosque está al 6. Creo que esta va a ser la única cabaña que voy a mejorar porque tengo aquí en esta isla un aserradero de nivel 20. Ah, no, 21 es ya. Madre mía. Habrá subido esta noche y ni me he dado cuenta. Aquí sí que vale la pena hacer la cabaña de guardabosques porque no me va a faltar nunca, nunca, nunca me va a faltar la madera gracias a este aserradero. En fin, he subido también el taller de invenciones. He investigado bastantes cosillas. Ya tengo nivel máximo en oplitas. Tengo aquí a los espadachines también. He empezado a mejorar un poquito los arqueros. Seguramente empezaré a subir aquí el tema de taller de invenciones para mejorar las catapultas y de todo. Subí también un poquito el escondite, un par de niveles. Tenemos la carpintería al 9 y la oficina al 7. He subido mucho también la oficina. Y también he subido la taberna, como he dicho anteriormente. El puerto también un poquito. Un poquito de todo, la verdad. Y después, Grumetland, pues aquí básicamente he subido la intendencia y la taberna. Los tengo de momento al 10. De momento me basta. Seguramente subiré la intendencia hoy. Me enviaré 3200 de mármol y voy a subir la intendencia. Por otro lado, tengo por aquí la academia, que tampoco vendría mal subirla un puntito. Pero, como digo, las academias están chupando mucho oro de las arcas. Y no puedo permitirme gastar más. Oficina del arquitecto al 9. Carpintería al 10. Museo al 2. El escondite. Ah, no. El escondite no lo subí al final. Y el puerto comercial también lo he subido. Y ya está. Eso es todo lo que he hecho en plan construcciones y de todo. En investigación, he investigado nivel del agua y asistencia. Lo investigué. Y después investigué también... A ver la milicia si quiere cargar esto. Madre mía. Regla de la palanca y gobernador. Estaba por investigar pirotecnia. Estaba ahí pensándolo. Pero al final me voy a esperar un poquito. Y voy a investigar las bodegas, creo. No sé. No lo tengo claro, la verdad. No he pensado bien el tema de la investigación. Pero bueno, me lo pensaré mejor un poco más tarde, ¿sabéis? Porque de momento las bodegas no me hacen especial falta. Ah, sí. Por cierto, he creado un templo y ya está a nivel 3. Que por cierto, voy a subirlo al 4. Más que nada porque muchas gracias por la recomendación que me disteis de venirme para acá. Porque esta maravilla ya está a nivel 5. Y esto lo que hace es que la velocidad de los barcos de guerra y de transporte aumente un 100%. Por ejemplo, un día cojo y digo... Seguramente lo voy a utilizar, de hecho. Para cuando mejore... Cuando quiero enviar muchísimos recursos, ¿sabéis? Una burrada de recursos en todos los barcos y así. Envío rápido, subo el edificio grande y fuera. Se acabó. Seguramente lo voy a empezar a usar. Pero de momento no quiero poner sacerdotes porque no le voy a dar uso. Y pierdo... ¿Cómo se dice esto? Pierdo oro, claro. Claro que sí, pierdo bastante oro. Y poquito más, la verdad, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y simplemente mi plan de momento es el que tenía antes. Acabar de subir las residencias. Voy a subir un poquito todo. Así el cuartel también lo subí aquí en Grumetland. Voy a subir todo esto. Seguramente voy a empezar a donar como un loco en las minas de mármol y vino. Y en cuanto a la madera, voy genial. Voy genial, no me puedo quejar. Madera tengo una auténtica burrada. De hecho, me sobra por todos los lados. Es la primera vez que me pasa. Y estoy genial. Sinceramente, la madera me va perfecto. Pero el mármol no. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo, espero que podamos seguir compartiendo estos comentarios y de todo. Porque la verdad, estos comentarios me ayudan a mejorar. Porque me hacéis pensar. Me decís, Grumet, lo del vino. Y yo hago, coño, es verdad, el vino. No lo tenía en cuenta. Y yo a lo mejor, al decirme eso, rectifico. Como pasó con las oficinas de carpintería y arquitecto. Rectifico y de paso, para alguien nuevo que viene aquí, lo comento y aprende algo. Así que nada, gente. Lo he dicho. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Sobre todo hasta el final, que lo valoro muchísimo. Like siempre ayuda. Comentarios me animan muchísimo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao, gente!